Mientras tanto, la Comisión Permanente de Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobaron la difusión de la convocatoria de la cuarta edición del cuaderno cívico digital, un proyecto que busca efectuar un diálogo con la ciudadanía a través de la publicación de artículos de investigación elaborados por la población general y los que se aborden como temas de democracia, derechos humanos, derechos políticos, población migrante, entre algunos otros más. El consejero electoral del IEPCO, Alejandro Carrasco San Pedro, dijo que pueden destacarse algunos temas, incluso pueden enviarse propuestas de las personas de todas las edades. Las bases completas se podrán consultar en la página de internet www.iepco.org.mx Conozcamos las palabras de Alejandro Carrasco San Pedro. Una de las cuestiones novedosas de estos cuadernos cívicos digitales que además son publicados y son difundidos ampliamente, es que también pueden participar niñas, niños y adolescentes. Es decir, no solamente está acotado para cierta edad, sino también niños, niños y adolescentes y las modalidades en las cuales participan son relato, cuento o dibujo infantil. Entonces, digamos, tenemos esas categorías y también ya para otras edades o algunos otros especialistas, algunos académicos, incluso se invita también a los representantes de los partidos políticos. Más información www.más.org.mx